Oye, se queda el asunto Para bailar, para bailar Para bailar la bomba Para bailar la bomba Para bailar la bomba se necesita un poquito de gracia Un poquito de gracia Yo no soy marinero Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Y aquí se aplaude, aquí se aplaude, venga Ay arriba, ay arriba Ay arriba, ay arriba Yo sí, me sé por ti, me lento y seré Bá, 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 bá Bá, 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 bá Bá, bá, bá Bá, bá, bá Que se siente tiempo El asunto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!